En la ciudad altipládica de Juliaca, en Puno, Proinversión realizó una jornada de asesoría técnica y suscripción de dos convenios que permitirán impulsar obras por impuestos, en educación y agricultura. En esta localidad, el director ejecutivo José Salardi suscribió sendos acuerdos con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, y representante de la Municipalidad Distrital de Caracoto. Es importante destacar que esta región cuenta con un potencial de hacer el mecanismo de obra por impuestos por 1.200 millones de soles. En ese sentido, es el compromiso de Proinversión, de trabajar de la mano con todos los alcaldes y con el gobernador para poder hacer en realidad estos proyectos. A través de los convenios, se impulsará la construcción del servicio de provisión de agua para riego y consumo de ganado en la comunidad campesina de Pucará, Vizcachani. Distrito de Caracoto, por 1.9 millones de soles, que beneficiará a 130 familias productoras. Al igual que el mejoramiento en infraestructura mobiliaria y equipamiento del servicio educativo del nivel secundaria de la Institución Educativa San Martín de Juliaca, por 28.8 millones de soles, que beneficiará a más de 14.000 alumnos. En Juliaca y Ayaviri, la agencia realizó una charla técnica sobre el potencial del mecanismo Proyectos en Activos, para poner en valor inmuebles del Estado y atraer inversiones orientadas a viviendas sociales, centros comerciales, financieros, productivos y médicos, así como institutos de educación, parques industriales, entre otros. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.